Bueno, vamos a continuar con más información. Estos hermanas se ven enfrentadas por la herencia de una casa en Villa Reconciliación. Mario Lijarquín nos cuenta los detalles. La disputa por este terreno es la discordia entre dos hermanas que se señalan mutuamente de quererse quedar con la propiedad. Sin embargo, su progenitor heredó en vida a Silvia del Socorro de 22 años. ¿Pero ahora qué es lo que están exigiendo? Yo quiero que Silvia se quede en su lugar. Yo no la estaba sacando a ella. Sí, la casa de ella. Yo no le estaba exigiendo que ella se fuera. Pero si ella se dice, mejor que se vaya y que lo deje libre y que deje a la niña que es enferma. Porque yo no quiero nada para... Ella tiene más de un mes que la fueron dejada al psiquiatra, a la Silvia, diciendo que es loca. En el psiquiatra la vinieron dejada ocho días después y dicen que no es loca, que ella es maltrato que le daban. Entonces la regresaron, trajeron el medicamento y nosotros estuvimos dándole el medicamento. Pero después, después ella se fue para la calle porque ella le dijo que aquí no podía entrar la Carmen. La Carmen y ese hombre que se llama Vivian, que es el compañero de ella. Sus vecinos Tatiana Raudes y Arsenia Jarkin son testigos de los maltratos que vive Silvia. Hambre no aguanta porque a los vecinos les damos de comer y de beber. Pero sí, ella tiene un techo digno a dónde dormir porque aquí son pocos de pandillas que caminan. Y si la agarran, la pueden hasta violar. Y es injusto lo que están haciendo con la chavala sacar a la calle. Aquí, ahí duermen a cera. Pese a que existe una resolución de un juez, la parte denunciada no ha acatado el fallo. La propiedad está ubicada en vía de reconciliación. Tema texa, una cuadra a lago. Para Acción 10, Marjorie Jarkin. ¡Gracias!